Un verdadero milagro se produjo este viernes en la comunidad de Bonanza, en Cotobrús. Estas imágenes, cortesía de Gerardo Rodríguez, muestran el vuelco de un vehículo que cayó en un precipicio. Este es el camino, una cuesta a las tres del camino que baja Bonanza. Aparentemente este vehículo patinó en piedra suelta y se vino dando vueltas acá por esta ladera de este porchero. Estamos en Bonanza, ya el paciente fue trasladado en Cruz Roja al hospital. Según el despacho regional de la Cruz Roja, el conductor fue trasladado en condición amarilla al centro médico con solo una fractura en una extremidad superior. La policía de tránsito estuvo en el sitio para realizar los trámites correspondientes a este accidente.